Vamos, siga, siga por acá, espérenme una parte ¿Está hecho de venir con nadie? ¿Está hecho? ¡Están asustos! ¡Están asustos! ¡Aca! ¡Está bien! Yo hice una mezcla. ¡Aca y sí! ¡Aca! ¡Aca es muy rico! ¡Gracias es tan como si fuera de la mucía! ¡Aca es muy rico! y esto está en el lugar me dice que es el lugar que se despegue y vamos a ver las fotografías No, 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 no. María? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no.